¿Qué es el freestyle fútbol? Es un deporte que nació en Europa, pero ya se ha ido creciendo aquí en Bogotá, en el país, ya está bien distribuido en las capitales principales del país y en Bogotá está en ascenso este hermoso deporte. Sí señor, las empresas nos contratan para hacer publicidad y también nos preparamos para unas competencias que abarcan América Latina. Estuve haciendo una gira contra el no a las drogas, no al alcohol, no a la prostitución por Centroamérica. El sueño más grande con esto es poder llegar a Europa a participar en un torneo muy importante del freestyle fútbol que se llama la Superval. El torneo de la Superval que queda allá en Europa y cada día me preparo para poder llegar a ese sueño. En Brasil hay un gran jugador que se llama Ricardinho, entre otros también, LKR. Pero Colombia también ya es muy grande en este deporte, tenemos al campeón mundial. Él es de Medellín, se llama Sebastián Ortiz. Sí, claro que sí, yo lo admiro a él y la idea es superarlo un día a él, claro que sí. Entrenamos a diario, entrenamos todo el tiempo, disciplinadamente unas cuatro horas. Cuatro horas con toda la energía. Sí señor, así, haciendo rutinas, preparándonos en las diferentes modalidades y entregado a este deporte con el alma. ¡Suscríbete al canal!